Tu, 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 mueres de verbo de Dios. Él es mi Dios santo que está en su luz. Ven ya, no olvides tú, brilla la estrella de Dios. Noche a ti, 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 Gloria a Dios para siempre, vamos a dar un aplauso hermanos, a que estuve, a que estuve, a que estuve, a que estuve, a que estuve.